Hay un update de Temple. Esto es Update Ahora. Hola, soy Ángel Betancourt con lo último. El ex vicepresidente Joe Biden dio un discurso el miércoles en la Universidad de Temple. Biden habló sobre la agitación política a su hijo Beau Biden y su relación con el ex presidente Obama. Antes de dejar el escenario, Biden aseguró darle un shout-out a su ciudad natal de Scranton, Pennsylvania. Rusia dice que el gobierno de Siria ahora controla la última ciudad que estaba controlada por las fuerzas rebeldes. Esto sería una victoria para el residente Assad, quien ha sido acusado de gasear y matar a su pueblo. Una mujer de Florida reclama que una guía para viajar descubrió durante las excursiones que fue asaltada sexualmente. La compañía está basada en España y mercadea a estudiantes de intercambio americano. Después de que su historia fue publicada, una de zonas más de mujeres han dicho que fueron víctimas también. Nuestra reportera Victoria Lucas está en la playa de Beery. Victoria, ¿cómo está la clima? En clima, el viernes será soleado con una alta de 80 y una baja de 60. El sábado será soleado también. El domingo tendrá una alta de 64 y una baja de 54. Reportando para obtener ahora a su Victoria Lucas. Ángel, de vuelta a ti. Para más, búsquenos en las redes sociales. Soy Ángel Betancourt. Hasta la próxima.